Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro videoblog, el día de hoy estamos domingo por aquí y es la una de la tarde así que espero que todos vayan a tener un bonito día, que todos tengamos un día muy bonito, productivo que pasemos con la familia ya que es domingo, que tengamos muchas cositas que hacer aunque sea irnos a tomar un cafecito con el esposo, lo que sea como saben, mañana es el cumpleaños de mi esposo, pero hoy día voy a ir a algún lado porque mañana el día se le va a ir muy rápido, yo también entre Tuana y Lara también como que se me va muy rápido el día, me hubiese gustado celebrarlo con la familia y tal pero ya no tengo tiempo amigos, ha caído mal día su cumpleaños, lunes y trabaja en la noche él cuando trabaja por la noche, por el día como que duerme unas horas más para que en la noche vaya más descansado, entonces espero que tengan un bonito día vamos a ver qué es lo que hacemos el día de hoy, quiero comprarle una tortita para que sople sus velitas y no sé, pues irnos a un restaurante, a donde él quiera ir a comer hoy día no sé, a lo mejor si nos vamos a un centro comercial o no sé me escape un ratito y le compro un regalito, pero si no amigos no va a tener regalito pero en la semana se lo voy a dar, se lo voy a dar él no es tanto de celebrar cumpleaños, pero yo siempre se lo he celebrado a la mala invito a su hermana, a su mamá y vienen y comemos algo pero ese año creo que no va a ser, el año pasado también amigos no le celebré, el año pasado nos fuimos a cenar todos los tres bueno, ese tiempo yo estaba embarazada y nos fuimos a cenar a un restaurante muy rico y también lo pasamos bien bonito, así que a lo mejor eso es lo que vayamos a hacer el día de hoy más seguro así que me voy a apurar en tomar desayuno, Tuala tiene unas tareas que hacer se lo va a acabar rápido, mientras tanto yo voy recogiendo la casa ya saben amigos, nunca falta trabajo de la casa Lara está dormida, así que nos va a dejar hacer cosas, me voy a poner a limpiar de desayuno, no sé que vayamos a tomar, pero en la refri siempre hay algo que comer amigos, eso es lo que me he preparado de desayuno, huevito con hot dog ahí yo les preparé el huevito turco, ya miren, ya voló el huevito están a contra luz amigos, se les ven negros hola Tuala y bueno, ahí van comiendo y bueno, yo un cafecito bien cargado, mi esposa está tomando té, Tuala está tomando leche y Lara la hemos puesto ahí un ratito amigos, en lo que tomamos desayuno y miren, y miren amigos, esa mesa con todas las chivas de mi esposo que está ahí desde ayer haciendo sus cositas de pescar miren, se ha agarrado toda la mesa y bueno amigos, si ustedes están comiendo, desayunando buen provecho para todos ustedes provechito amigos, ya hemos sumado desayuno y miren miren lo que hace aquí, aquí nuestro compadre está ahí que hace sus menjunjes y se ha dueñado de todo, miren mis esmaltes amigos él compró tres, el rojo, el negro, un blanquito que por ahí que dijo al final que era mío y después se lo agarró pues miren, ahí sigue pintando y le he dado al final mi cajita de esmaltes ahí tengo varios esmaltes amigos todos los que tiene aquí si ustedes quieren un video de mi colección de esmaltes me dejan los comentarios yo se los voy a hacer miren amigos, tiene aquí sus pescaditos estos son para pescar calamar, dice amigos, miren esto parece que fuera este ¿cómo se llama esto? no me acuerdo, no se me viene el nombre pero miren amigos, es diferente ¿ve? tiene aquí todas sus tonterías este también, miren amigos ¿cómo es no? para que engañe al pescadito o al animal que vayan a pescar miren y aquí tiene otro miren ah, en choc para bumo tiene este amigo que le viene en una cajita bien bonito como si fuera oro miren amigos este es el más caro que tiene, dice miren tiene por la barriga miren miren amigos miren esta es la marca da agua, dice miren y miren amigos este cuando le viene en una cajita estaba bien bonito este parece fuera de oro pero no, es plástico plástico, plástico plástico tiene miren se ve bonito así estos son sus juguetes y ahí está miren ahí tiene más carnaditas yo la verdad que esto no entiendo son de silicona pero ahí tiene los está pintando no sé qué bucurumo y miren amigos así tiene lebreca amigos para que chape un pescado que se llama lebre que es grande vamos a ver si pesca algo pues que toda la noche se la pasa ahí haciendo sus tonterías ahí que pinto que corto que no sé qué tanto hace y bueno ahí está el turco todavía sigue sufriendo con su desayuno miren allá me falta recoger la mesa todavía de desayuno miren está pintando todo uno por uno a su muñequita nos hemos levantado tarde amigos porque ayer nos dormimos bien tarde a las 5 de la mañana nos hemos ido a dormir pero perdiendo el tiempo y amigos no porque normalmente dormamos de esa hora yo normalmente me voy a las 3 todas así se durmió temprano porque estaba cansadita de lo que jugó con sus amiguitas con su amiguita sus ya digo como si fueran varias bueno ahí va a estar pintando él amigos yo lo que me voy a poner a hacer es este recoger la mesa ya pues ya comimos ahora falta recoger miren y te encontré esta salsa mi esposo me compró que es de como le llaman de chile o de ají una salsa de ají picante pero amigos no pica nada tiene tomatito cebollita está bueno pero no es picante me gusta que pique ya esto ya miren ya me lo acabé bien rápido en una semana ya no hay nada pero está está bueno está ahí ellos se comieron ya todo como han visto a mi me falta recoger este la mesa ponerlo a a la máquina aquí también tengo cosas que recoger amigos como tú quieres chai le voy a darte porque miras siempre entiendo la teterita ven esta teterita amigos cuando ellos toman el té no se puede apagar en el mínimo se le pone para que mantenga ahí caliente así que le voy a servir un té le voy a servir una taza nueva ya porque la otra después de ya del desayuno para que tome mientras va haciendo sus cosas se me viene una tacita de té ya voy a parecer doña Florinda me gusta tomar una tacita de café pero es de té voy a ponerle y apago esto miren amigos siempre el té se sirve así la mitad de de té y le pones agua hervida así creo que está muy cargado muy negro tiene que estar un poquito más clarito así le voy a poner más agua caliente y ahora sí bueno aquí apagamos la teterita esta le voy a llevar su té tiene que estar así amigos de este color ven no muy negro sino ya es amargoso amarga ponerle azúquita apúrate madre toda tiene que hacer tarea así que se apure tómate dónde aquí cuidado de nada afietoso y miren amigos Lara está ahí bien tranquilita está viendo sus dibujitos miren y ahí se distraen ellos mientras yo voy recogiendo aquí las cosas amigos me voy a poner a hacer eso amigos me acabo de lavar la cabeza y me la he secado y miren así mi pelo natural amigos miren estoy como para comercial de champú o productos de cabello me lo he lavado me lo he secado porque me lo quiero alisar al rato como saben mañana es el cumpleaños de mi esposo este es mi cabello natural amigos miren tengo risitos y así esto es la mitad de lo que tengo de cabello porque se me ha caído la mitad amigos así que imagínense cómo sería si tuviera la otra mitad tengo bastante volumen miren es volumen me he puesto aceite de coco para que vaya como hidratando y al rato me lo voy a alisar y queda un lacio súper bonito brilloso el cabello queda súper desenredadito y todo está desenredado miren los dedos pasan pasan los dedos solo que me acabo de alisar alisar perdón de secar y entonces quiero que un poco la cabeza se me enfríe porque del calor de la de la secadora me hace que tenga calor amigos y con la calefacción entonces lo que estoy haciendo ahorita es este dejando ahí un ratito y al rato me lo voy a alisar pero antes de eso amigos le quería decir algo no vamos a ir a ningún lado el día de hoy el día está lluvioso entonces lo que vamos a hacer es quedarnos en casita mi esposa está ahí haciendo sus cositas de pescado y eso ha visto que estaba armando sus carnadas creo que son entonces como les puso esmalte de uñas no se puede usar porque tiene que secar amigos entonces como que él también ya no va a ir a pescar se va a quedar en casa entonces lo que hemos decidido es como que cocinar aquí en la casa y quedamos hoy en casa y mañana tenemos planes que no se los voy a contar porque es el video de mañana pues no para qué les voy a contar va a ser sorpresa para todos ustedes yo en un ratito voy a salir a comprar regalo nada más pero no voy a salir muy lejos voy y vengo nada más ya sé lo que lo voy a regalar ustedes me han dado algunas ideas así que lo que voy a hacer es este ponerme a hacer eso voy a acomodar un poquito la casa aspiradora ya no voy a pasar toda la está acabando esa tarea también por eso es que no hemos salido porque tiene todavía un libro que acabar entonces si salimos tendría que quedarme hasta las 3 de la mañana haciendo tarea y no pues amigos quiero irme el día como que tranquilo descansado toma mi tiempo y tal porque ya saben que de lunes a viernes me la paso corriendo amigos de por aquí por allá editando grabando la verdad que esto de youtube amigos aunque ustedes no lo crean es un trabajo a tiempo completo por más que tú eres tu propia jefa no es un trabajo a tiempo completo tienes que sacar muchas ideas no es fácil tener un canal de youtube pero amigos es un trabajo que me gusta hacerlo por eso lo hago porque me gusta que ustedes aprendan un poquito de este lado del mundo para abrir un poquito nuestras mentes para cambiar nuestra forma de pensar porque muchas veces pensamos que por el hecho de vivir en este país pues nosotros cambiamos toda nuestra cultura otra forma de vestir de hablar de vivir prácticamente porque ya saben que nosotros pensamos bueno yo también me incluyo porque yo antes cuando no conocía Turquía yo pensaba que este era un país pues lleno de bombas de cosas malas inseguro de hombres machistas y a todo lo que nosotros nos imaginamos amigos gracias a Dios con esto de youtube pues nosotros podemos mostrarles nuestro día a día y con hechos porque ustedes saben que yo les muestro aquí mi día a día ustedes van viendo más o menos como llevamos este matrimonio intercultural entre una peruana y un turco con hijas de nuestro matrimonio el colegio y un poquito así se los voy mostrando para que ustedes vean que lo que yo les cuento es real y no es mentira por eso quise hacer un canal de blogs para que ustedes vean nuestro día a día y todas las cositas que van pasando y bueno amigos por eso es importante que ustedes nos apoyen viendo los comerciales porque ese es nuestro mayor pago amigos aparte de que esto sea un hobby pues también a veces se necesita para comprar accesorios y cosas para mejorar nuestro canal amigos todos empezamos desde abajo este canal amigos lo he sacado adelante pues a a ustedes mismos se han dado cuenta ¿no? con mucho esfuerzo con mucha dedicación con mucho trabajo no es fácil amigos a mí nadie me ayudó yo empecé desde abajo una persona con la que hice solamente una colaboración y me apoyó entonces pero yo no molesto a nadie para hacer colaboraciones ni nada amigos porque yo quiero que todo esto sea base de mi esfuerzo ¿no? es algo es una meta que yo me propuse yo siempre digo que las mujeres amigos por más que tengamos dos, tres, cuatro no sé veinte hijos siempre podemos hacer cosas nuevas yo pienso de que por el hecho de estar en otro país pues nosotros no nos quedamos estancadas nosotros salimos adelante día a día sacamos adelante nuestra familia nuestro matrimonio nuestro trabajo y todo lo que nos propongamos así es que a las personas que estén empezando sus nuevos canales pues a echarle muchas ganas que nosotras podemos hacer eso y mucho más ahorita amigos lo que yo me voy a poner a hacer miren como han visto en eso que va un poco ahí descansando el pelo y va cogiendo el aceite de oliva perdón el aceite de coco que me he puesto lo que voy a hacer es irme a la cocina recogí yo los platos amigos todos los puse pero me olvidé que ayer puse a lavar los platos la máquina de platos entonces tengo que sacar todos los platos y guardarlos y ya luego ponerlos los sucios entonces es lo que tengo que hacer ahorita y luego amigos me voy a poner a preparar la cena nosotros hemos comido tarde amigos los domingos hoy domingo nosotros comemos ya es como un almuerzo cena algo así pero más tarde nos va a dar hambre son las 7 de la noche a las 9 comeremos hoy día y quiero hacer mazamorra morada porque como que el clima está frío y una mazamorrita morada pues no va a caer como postre ya saben que a nosotros nos encantan los postres entonces este no sé que voy a cocinar voy a irme creo que voy a cocinar unos frejolitos hace tiempo que no cocino frejolitos voy a hacer frejolitos voy a hacer ensaladita estoy pensando en hacer ya como que comer ensaladitas más amigos porque como han visto nosotros nos gusta mucho la fritura los carbohidratos y es bueno acompañar con ensaladitas así que voy a hacer una ensalada de brócoli una ensalada cocida y lo voy a sazonar solo con aceite de oliva y sal y y para mi esposo pues no sé que vaya a cocinar la verdad pero voy a hacer unos frejolitos voy a hacer un poquito de arroz a lo mejor porque cuando ellos comen frejolitos tienen que haber arroz al costado lo acompañan de pepinos encurtidos o una ensaladita o o cosas así ellos comen simple sopita no va a haber el día de hoy o a lo mejor sí pero le voy a preguntar a mi esposo si quiere y si no pues ya solamente hacemos los arrocitos con frejolitos y su ensaladita algo simple porque ya estamos llenos y no quiero cocinar mucho y pero la mazamorra sí de hecho que vamos a comer hoy día porque me ha provocado y a todos nos gusta y como estamos en casita pues vamos a a comer a engordar juntos aquí en la casa y bueno amigos lo que voy a hacer así es que me voy a la cocina corriendo a avanzar las cosas así es que me voy a la cocina así es que me voy a la cocina amigos miren lo que nos vamos a tomar antes de cenar o de cocinar como que nos ha provocado echarnos un un vodka con coca cola y hielito le he puesto vamos a comer estos chips que son de perú que me han traído de perú y mi esposo también tiene ya su vaso el amigo el amigo todo el día se ha dedicado a esto de sus pescados no ya va colocando aquí en su en su maletita no sé cómo se llama eso va poniendo sus pescaditos estos son maquetas son de silicona dice ama maquetas son las que son de plástico más duro y estos son de silicona dice corrige todavía Adi Adi salud vamos a ver qué tal está el el vodka este Lara está dormida y Tuana está haciendo tareas así que no estamos con tiempo Adi salud por su cumpleaños está bueno a mí me gusta con bastante hielo pues yo le he puesto bastante hielo miren con papitas el día está bien oscuro amigos amigos quería hacer los frejolitos con arroz pero dice que ayer ya lo comió en su mamá así es que ya me malobro el menú no sé qué hacer tengo ahí un poco de coliflor no sé si hacerle así como unas tortillitas que se le hace con harina con huevo y se fríe como unas tortillas torrejitas algo así como un sopita que su mamá nos dio ¿te acuerdan? con eso yo sí quiero comer brócoli ese vodka me ha dado frío amigo eso es lo que voy a hacer creo no sé todavía si eso va a ser quería ir al mercado pero pero mi esposa me dijo voy a ir a pescar y después del rato ya no fue entonces dije me hubiese aprovechado y iba pero ya es muy tarde ya son las 8 creo a ver 8 de la noche ya no hay mercado ya se fue el mercado y todavía nada que me aliso mi pelo amigos pero ya está seco en un ratito me voy a alisar en lo que va haciéndose la comida yo me aliso bien rápido ahora que tengo un poquito pelo en un ratito me lo aliso porque esa plancha que tengo es buena y calienta bastante que en una sola pasada ya está liso es lo que vamos a hacer así es que salud con todos ustedes por su cumpleaños de humita adelantado adelantado ya que tenemos tiempo nos echamos unas copitas de vez en cuando amigos ya que los niños no están aquí en la sala van a estar en su cuarto y la hora está dormida así que nos damos una un vasito nada más vamos a tomar no es que nos vamos a empinar el codo solamente uno lo que pasa es que antes le di cancha a mi esposo le tosté canchita y dijo uy como que provoca esto al costado unas cervezas o un alcohol o sea una bebida algo para tomar yo digo bueno pues hay que hacernos una y ya pues se nos acabó la cancha todavía y nos hemos recién preparado el vodka este creo que lo llaman cuba libre bueno es lo que hemos preparado y vamos a tomar eso y me pongo a cocinar amigos como para que me dé energía y cocinar rápido el día está bien oscuro está lluvioso mmm como te está pasando miren el java durum o el el esto del clima estamos en máximo 8 grados y lo mínimo que va a bajar es a 2 grados hoy día mmm va a haber lluvia esta semana en áncara menos 6 uy en áncara hace frío la vez que una vez que yo fui hacía este nieve caía nieve es frío 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 aquí hace frío pero no cae nieve nunca he visto nieve por eso y bueno nos vamos a tomar nuestro trago amigos y nos vemos al rato amigos la cena de hoy va a haber sopa de yogurt no sabía que cocinar y mi esposo me dice sopa de yogurt que me sale bien y pues es lo que estoy haciendo aquí ya la receta se la voy a poner por aquí en un link que ya esa receta ya la tengo en el canal le puse arroz amigos se pone el arroz del más barato porque es un arroz que se va a reventar cocinar o sea no interesa que tenga el mejor grano así es que es lo que he puesto ahorita le acabo de agregar la mezcla de aquí se pone pues una yema una cucharita de harina harina una cuchara yogurt natural se mezcla eso muy bien y luego se aplica aquí amigos ya con el arroz cocido ¿no? se coge el arroz así con agua nada más y ya se le pone aquí eso tiene que hervir va a dar un hervor y lo apago y aquí yo me estoy haciendo para mí amigos pollito con papas pollito con papas para mí nada más eso a lo mejor me va a quedar hasta para mañana amigos le he puesto solamente este esto es a la turca picas el pollo las papitas le pones un poquito de pasta y tomate las papas picaditas pimienta comino sal y lo mezclas con la mano y luego le pones medio vasito de agua y a cocinar a fuego lento esto es bien rico y tengo este arroz tengo un poquito de arroz blanco que esto yo me lo voy a comer porque ellos ya tienen arroz aquí en la sopa entonces pues no para que no repitan y luego van a comer ellos este coliflor arrebozada o tortilla de coliflor que ya la coliflor también lo tengo aquí enfriando amigos lo tengo aquí enfriando porque lo cuezo un poquito para que no sea tan duro lo he cocinado un poquito y luego le voy a hacer un el harina voy a poner harina harina con igual con yogur un poquito un poquito de harina y lo voy a freír esto para que ellos coman eso hoy día y es lo que va a haber hoy día de cena amigos hay coliflor va a haber sopita esta sopita al momento de servir voy a derretir un poco de mantequilla y se acompaña con eso al servir se pone pues la sopita un poquito de mantequilla derretida y menta que es importante entonces ya esto ya va a estar esto es rápido de hacer amigos no lo tengo al fuego muy alto porque se puede este cocinar el huevo entonces hay que dar ahí movimientos para que salga cremosito y esté bueno así es que es lo que voy haciendo amigos ya adelanté la comida ya son las nueve y media de la noche lo único que me falta son freír las torrejitas de ¿cómo se llama? de coliflor ya está listo todo solamente para freír estoy esperando que tú acabe de hacer una hoja más de tarea yo lo que voy a hacer ahorita mientras espero eso me voy a alisar el pelo para los que me preguntaron qué plancha es la que yo uso pues yo uso de la marca amigos miren la de Babyliss que es muy buena amigos esta ya la tengo años esta me la regaló mi esposo vino con una rizadora y es muy buena porque tiene la temperatura máxima de 230 y con una sola pasada amigos liso no tienes que estar ahí una, dos y calienta ni bien lo prende ya está caliente así que se las recomiendo mucho y bueno me voy a alisar el cabello yo voy haciendo secciones así bien pequeñitas para que quede bien liso porque si agarras mucho cabello pues se hace muy feo no, no, no alisa bien entonces es lo que voy a hacer amigos para ir al rato este, no sé ir avanzando voy avanzando amigos que ya saben que yo ando con el tiempo me había olvidado lavar el uniforme de tuana amigos pueden creer ya son las 10 de la noche van a hacer y lo que estoy haciendo ahorita es que lo voy a lavar y lo voy a exprimir bien que la máquina lo exprima bien y lo voy a poner en el radiador para que seque y mañana ya lo plancho y se lo pone así que es lo que voy a hacer amigos me voy a apurar Música 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 me estoy alisando el pelo ya voy a la mitad me falta este pedazo amigos y como ven queda bien brillosito ahorita lo que voy a hacer es freír la coliflor la coliflor ya está la comida lista vale ya acabo de hacer tareas así es que me gusta probar a mi amigos esta es la salsa que se pone así para hacer la coliflor miren aquí tengo la masa se los voy a enseñar como lo he hecho la masita esta para mezclar para que ustedes también lo hagan si quieren hacerlo amigos miren yo pongo aquí un huevo pongo una cuchara de harina un poquito de yogur o leche le pueden poner sal comino pimienta lo que ustedes quieran y le he puesto eneldo picadito miren esto es lo que voy a poner yo ahorita para para freír aquí bien aquí con aceite caliente este es al momento déjeme un momento que me ayude que haga algo por la vida me sirma pasa con mamá cuchu cuchu pongo voy a enseñar si ¿Qué es mi amigo? ¿Qué maldito le gusta el amigo? Así que maldito nos gusta nosotros ¿Qué es mi amigo? 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 ¡Qué curioso! Está rompiendo toda mi obra de arte Amigos, miren Ya no me explotó Ya Miren la pocha No, está ni quiebra, está ni quiebra No, está ni quiebra No, está ni quiebra No, está ni quiebra ¿Viste? ¿En serio lo que es el turismo? ¿Qué es la cana? ¿Nos vemos el canal? ¿Nos vemos el canal? ¿Has unido sobre el turismo? ¿Has unido sobre el canal? ¿Has unido sobre el turismo? ¡Gracias! 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 Ahí está rico eso ¿Qué? Ah, sí, amigos Tuana ha puesto los cubiertos en la mesa Miren Ajá, ella es la que ha listado la mesa, amigos Tuana otra vez se volvió a poner su ropa de ayer A mi no vengo a pensar que estaba dormido así Miren, así Nace el Goster Enseñales cómo Ah, esto ha puesto el servillete para limpiarnos Para limpiarnos la boca, dice esto Ah, sí, es verdad Miren, ha puesto uno para limpiarnos la boca Y otro donde estuvo los cubiertos Ah Miren Ay, Chocuicuy Qué grande ese servillete Es un bebé Bueno Yo me preparé, amigos Había arrocito, pollo y papitas Es lo que yo voy a comer La sopa de gura a mí no me gusta mucho Y aquí está, miren, todo quemadito como nos gusta Las tortillitas Y bueno, amigos, es lo que vamos a cenar El día de hoy Así es que buen provecho a todos ustedes A Fietoso Por parte me ando alisando el pelo, miren Ya voy a la mitad, como ven queda bien brillosito Yo lo que le he puesto es aceite de coco Amigos, al momento ya de haberme secado O antes de secar también se pueden poner Para los que son de Turquía, miren Esta es la marca Inecto Esta marca la compré en la tienda gratis Me compré todo el set El shampoo, recondicionador, mascarilla El serum Y el aceite de coco Me lo compré Para que funcione el tratamiento Y es lo que uso Y miren, me está funcionando Pero el cabello lo tengo muy brillosito No sé si lo ven Brilla bastante, queda bien bonito Y no se siente grasoso Me pongo solo una pompita Y en todo el cabello lo esparzo Bueno, me falta la mitad del cabello, amigos Así que me voy a apurar en alisarme Porque queremos comer mazamorra morada Por eso me tengo que alisar bien rápido Para poder hacer eso Así que me voy a poner como flash Amigos, voy a preparar mazamorra morada Miren, como ven aquí De paquete Y voy a seguir las instrucciones Y voy a seguir las instrucciones Que dice aquí Dice disolver el contenido de sobre En dos tazas de agua fría Y yo ya lo puse aquí Miren, amigos Que burra Voy a vaciarlo en otro Aquí lo voy a poner, miren Aquí Ya me había olvidado Cómo se prepara Amigos Ya terminé de alisarme el cabello Como ven Quedó bien brillosito ¿Ven? Y bueno Lo que estoy haciendo ahorita es Voy a poner a hervir agua Para hacer mazamorra morada, amigos Mazamorra morada Pero de sobre Pero igual Pues no sale igual Para el gusto Está bien Estoy siguiendo las instrucciones del paquete Dice hervir cuatro tazas de agua Entonces van a hervir Ahí ya lo puse en la olla Van a hervir cuatro Y aparte disolver El sobre El contenido del sobre En dos de agua Entonces ya tengo también aquí listo Ya disuelto Así que voy a esperar solamente Que hierva el agua Lo voy a tapar Para que hierva bien rápido Ya es tarde por aquí, amigos Pero igual Como que quiero hacer Y lo que sobre Pues lo guardo ya Y mañana me lo como ya frío Son por aquí las once y media De la noche, amigos Y toda la sigue haciendo tarea Lara todavía está despierta Le voy a dar en un ratito Su biberoncito Y se duerme Mañana, amigos Lara tiene inyección Le toca su vacuna del mes El mes pasado no le pusieron Pero este mes Este La doctora le ha llamado a mi esposo Y que mañana tiene vacunas No sé ¿Vale? 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 Uno No sabemos Pensamos que Creemos que va a ser Una inyección Nada más Así es que este Mañana vamos a ir Llevándola también al doctor Mañana toda la gente Tiene colegio Ya saben, amigos Por eso me lo quería Lizar mi cabello Sí o sí hoy día Ya para que me dure Porque ya saben Que la semana, amigos Con la justa Y me puedo ir al baño Hoy día no me he maquillado Porque he estado Todo el día en casa Bien fodonga Como dicen por ahí Así que para que me iba a maquillar Así descansa la piel También Aunque sea una vez a la semana El pelo ya lisito Ahorita lo tengo así Todo trinchudo Así como si fuera un erizo Pero ya al rato Se me va a acomodar Es porque recién está lisado Está caliente todavía Está bien briosito, amigos Les recomiendo que se pongan Una gota de aceite de coco Y queda bien brillosito Bien suavecito Queda sedoso Y miren Me ha crecido el pelo Bien rápido El cerquillo también Miren El cerquillo me tapa los ojos ¿Qué crees, amigos? Ya no me voy a cortar el cerquillo Ya me quedó de experiencia Y bueno Voy a esperar que hierva aquí Este El agua Para poder poner la mezclita Y eso se hace En un ratito Así que mientras Voy a estar sacando Los pirex Para poner la mazamorrita Ahí es donde está Voy a buscar una silla Para subirme, amigos Porque está Bien atrás Y esto es bien alto Pero este ¿Cómo se llama? Es lo que voy a hacer Mi esposo se está tomando Ahí un café No tiene nada que hacer Aquí el hombre ¿Debo un mit? A ver Están haciendo un en vivo Me dicen No, le digo Estamos haciendo Vlog 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 Salud Salud Hace rato Estuvimos tomando vodka Nos tomamos Una copita Él, uno Y yo, uno Y ahorita Como ya es tarde Pues ya café Y son las mazamorrayeros Y vas a comer mazamorrera ¿Cuál? Ah, está comiendo Como que la copia De la Oreo Le han sacado aquí Los turcos La copia Porque aquí la Oreo Echó para más La Oreo Aquí en Turquía Amigos Es bien caro Y a nosotros Nos encanta Yo Cuando Aquí Hace un año Un año y medio Recién llegó Oreo Amigos A Turquía No había Oreo Y cuando salió Como que se puso de moda Y bien caro Lo vendían Normal En mi paquete Perú El y kurush Aquí Perú Cuatro cincuenta céntimos Un paquete Costaba No sé Una lira Y aquí lo vendían A tres cincuenta Cuatro Muy caro A un dólar Lo vendían prácticamente Y Pues los turcos Como son más vivos Le han sacado Miren la copia Y sabe igualito Igualito La misma forma El sabor También está muy bueno Está bien rico Y a nosotros Nos gusta Pues es la Oreo Entonces Yo lo que ha hecho Mi esposa Es comprarse un paquete Bien grande Un paquete Que vienen A ver Vamos a ver Vienen tres paquetes En una bolsa Miren Es de la marca Torco Vienen así A ver Vienen así En paquetes Miren Y hay paquetes así Y aquí Miren De esta marca Ay Está todo destrozado Marca Torpo Todo lo que sea de la marca Torpo Todo es bueno amigos Miren Se llama Premio Se llama la marca Pero la verdad Que está igualita a Oreo O hasta más rica Así que para las que les gusta Oreo Y no quieren comprar la Oreo Que está cara Se pueden comprar eso Yo pongo ahí El paquete de galletas De caramelos Todo amigos Y aquí En mi casa Respetan No se lo acaban amigos Yo me acuerdo Cuando mi mamá ponía O compraba frutas Y tal Nosotros nos los acabamos En un ratito Aquí no A menos mal Que en mi casa Van lentas con eso O sea lentos No se comen todo Así a lo loco Y bueno Ya ha hervido el agua Miren Ya rompió el hervor Así es que Voy a poner la mezcla Que ya tengo aquí Porque esto ya se pone Nomás y ya está No que tengo que mover bien Aquí el El frasquito Donde lo he hecho Porque si no Se va a hacer bolas Y ya pues ya está Esto ya estaría A ver Lo voy a poner Ya está Voy a ponerle Un poquito de agua Para sacarle bien Eso que ha quedado ahí Porque no Esto como no hay aquí Amigos No se puede desperdiciar Nada Y ahí le voy a dar Una movidita Y ya está Esto va a hervir Y ya Y esto es al toque Y como El día está frío Este Lo voy a servir Calientito Pero No se puede comer Muy caliente Porque quema la boca Así que vamos a esperar Un poquito A que se ponga tibio Y ya pues comer Voy a lavar Este frasco Donde lo he hecho A mí me gusta Lavar rápido Amigos Me gusta que esté Amontonado Y las cosas Que se ve Feo Ya está Ya lo lavé Una limpiadita Por aquí A ver En otro video Que les mostré Haciendo la mazamorra Me dijeron Que no se mueve Entonces no lo voy a mover Vamos a prender No lo voy a mover Aunque me da ganas Moverlo Va a estar ahí Y ya está Esto ya está Esto ya está Está riquísimo Le voy a poner Este Canela en polvo Por arriba No hice arroz Con leche Amigos Porque mi esposo Comió La sopa de yogur Ya tiene arroz Y yo también comía arroz Entonces dije Arroz con leche No ya mucho Dije Entonces Pero si queda un poquito A lo mejor mañana Haga No sé Bueno esto ya está Amigos Ya Esto ya está Miren Ahora lo que voy a hacer Es sacar los frasquitos Para poner Para servir Y vaya enfriando Para que Como a Tuana Le encanta Amigos De la mazamorra morada La mazamorra morada La gelatina de Perú La gelatina de Perú No la turca La turca La gelatina turca Es bien fea Bien desabrida En cambio La gelatina de Perú Le encanta Mi mamá le mandó Bastante gelatina Para hacérselo Solo que no se lo estoy haciendo Porque yo espero Para verano En verano se los doy Y también mi mamá Me trajo este Flan y eso Todavía me he preparado Como que Poco a poco Voy sacando amigos Si no se Se acaba Y ya no hay pues Quien venga Y nos traiga Es bien difícil A veces Conseguir cositas Y bueno Voy a sacar las cositas amigos Se los muestro Ya servido Para que ustedes vean Como queda ¡Gracias! 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 Amigos miren Así quedó la Maza morrita Todavía está caliente Voy a dejar que entibie un rato Y me salieron A ver tres Seis Seis de estos franjitos Y todavía Ha quedado Miren Todavía ha quedado bastante Así que He servido esto Porque somos tres Los que vamos a comer Ya pues si quieren Repetir a alguien Puede repetir Así que Voy a dejar Que enfríe esto En lo que tú Ana acaba de hacer Su tarea Para poder sentarnos Y poder comer Así que Buen provecho Para todos ustedes Amigos Como saben Mañana Perdón Lara tiene control Y también es el cumpleaños De mi esposo Y como hoy día No hemos ido A ningún lado Mañana A algún lado Lo voy a llevar O vamos a ir Para celebrar No podemos dejar Pasar por alto Ya le compré Su regalito Amigos Solo que En la tienda Donde lo compré No tenían Para envolver Este regalos Bueno Tienen una bolsa Normal Así que Se lo voy a tener Que meter En otra bolsa De regalos Que yo tengo Que me dieron Cuando fui a comprar Regalitos Para navidad Entonces Se lo voy a meter Ahí Ni se va a imaginar Lo que es Pero No importa Para que tenga Un Como se llama Como una Bolsita cerrada Entonces Lo voy a poner En otra bolsa Pero no es de esa tienda Entonces Lo que voy a hacer Este Es ahorita Ya puedo Ya lo que hice Es alistar la ropa Que me voy a poner Mañana Ya lo tengo Aquí No se los voy a enseñar Me voy a poner Un color naranja Porque he visto Un outfit Esto Amigos Me lo compré En España Me gustó mucho Miren Se lo enseño De espalda Es como Un abriguito Algo así Me gusta mucho El color Pero no sabía Cómo usarlo Hasta que por fin Se me ha ocurrido Como que Medio combinarlo Entonces Eso me lo voy a poner Mañana Para tener la foto Del recuerdo Para Porque a mí me gusta Tener fotitos Recuerdos De los cumpleaños Amigos De la navidad De las fechas Importantes Para que cuando Mis hijos Estén grandes Puedan ver Esas fotitos Y recordemos Todos juntos Que ese día Lo pasamos bonito Entonces Ya tengo ahí Todo Lo único Que me falta Que me falta Son sacar Las botas Que me voy a poner Me voy a poner Unos botines Unos botines También son de España Que me las compré Me gustan mucho Son bajitas No puedo andar Con tacos Ya saben Porque ando Con dos bebés Y quiero andar cómodo O sea No quiero andar Incómoda Entonces Lo que voy a hacer Es ahorita Bajarlo del armario Y recién que me acuerdo Esos zapatitos No se los mostré A ustedes En el video De mis zapatos De otoño e invierno Porque lo tengo Arriba En un cajón Que ahorita Me voy a subir Sobre una silla Para poderla sacar Pero es un zapato Que lo uso así Como para andar Más arregladita Pero no para diario ¿No? Es como un poquito Más arregladito Es como un terciopelo Es bonito Tiene un detallito El año pasado Estuvo de moda Esos zapatitos Y solamente Lo usé dos veces Porque los pies Se me hincharon Estaba embarazada Y no me entraba El zapato Pero ahora Que ya se me desinflamaron Los pies Ahora si ya me entran Y ya mañana Me verán Con el outfit Le voy a decir A mi esposo Que me grabe Pues para que ustedes Vean más o menos Lo que me voy a poder Mañana Actuar Ya lo vamos a llevar De frente Con uniforme Amigos Porque después Lo que vayamos A ir a hacer O lo que sea No vaya a ser Que se nos va la hora Y de ahí Tenemos que ir A llevar A actuar Al colegio Entonces Pues es lo que Vamos a hacer Más o menos Es lo que tenemos Planeado Y viendo Que Lara También Ojalá Ojalá Que no le No tenga Reacción Su inyección A veces Les da fiebre O están Un poco Incómodos Entonces Ojalá Que todo No salga Bien A veces Uno planea Por eso Me da miedo Planear A veces Pero es lo que Tenemos pensado Hacer Por el momento Y bueno Y bueno Ya tengo Ya tengo Mi ropa Lista Ya saben Que yo Con dos Hijas A veces No se puede Entonces Yo lo que hago Amigo Siempre Es alistar Mi ropa Ya para El día Siguiente Cuando quiero Ir arregladita Porque en el momento A veces Uno no Ni lo encuentra O se olvida Donde lo dejó No sé Entonces Para eso Yo ya Lo tengo aquí Todo Todo La ropa Hasta Las medias Panties Ya la tengo Aquí Lo único Que me falta Es las medias No Perdón Los zapatitos Que ahorita Los voy a bajar Y ya mañana Me doy una maquilladita Nomás ya Ya estoy Porque ya está El pelo También ya está listo Y eso es más fácil Solamente tengo que vestir A Lara A Tuana Y mi esposo Si se viste Él solo Pues a veces Me dice Sí Como que Le gusta andar Combinados También Pero Yo le digo Más o menos Ponte una camisa Tal Y un pantalón Y ya Vámonos Es lo que vamos a hacer Mañana seguramente Ya nos verán Y bueno ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Ahorita ya debe haber Enfriado la mazamorra Así que lo que voy a hacer Es ir a la sala Con Tuana Para poder probar Y a comer una vez Porque ya son las 12 de la noche Amigos Se nos fue el día Bien rápido Así que Es lo que vamos a hacer Se los voy a mostrar Para que vean Cómo saborean ellos La mazamorra morada Vamos a comer Ya miren La mazamorra Ya está frío Tuana Medio que ha acabado Su tarea Así que vamos a comer A ver De neumete Toma 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 Alvitane Uno para mí A ver Prueba Está frío ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, ¿no? Te gusta mucho Pirinche Ya no andaba Alvitane Su tachibí ¿Se vio o no? Mucho me gusta Ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tana también Su favorito Miren amigos Ah, fietos Lara no puede comer No, no No, no No, no No Le voy a dar Una nada Una nada Porque como Es de sobre ¿Ve? Lara todo quiere Ella No 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 Qué rico Había un papelito por aquí Ay, qué rico mamá Para que no digan amigos Porque dicen que en el video De probando dulce Le vieron que pobrecita Que quería Y verdad Ella todo antoja amigos Todo quiere Es bien con meloncita Entonces ya no Ya no lo va a dar Porque este es sobre amigos Y no es este Natural Entonces No le vaya a caer mal Ajá Mi favorito Se dice Diez ¿No es tu favorito? Sabe Sabe Ah, no es su favorito Dice Tana Pero le gusta Y bueno amigos Vamos a comer Afietoso Amigos Amigos, miren Le da un poquito Más amorrita Porque nos está mirando Pobrecita Toma chipón Toma mamá Está chiquita Ya no puede todavía Ya está Ya está madre Le provoca Madre Ovechita Bueno amigos Así han quedado Miren Ya Un ratito Amigos Bueno, yo me voy a despedir Del videoblog del día de hoy Estoy aquí con Lara Miren Le di un poquito De mazamorrita Y por eso tiene la boquita Un poquito morada Porque se lo di un poquito Pero no le di mucho Porque es artificial No es este Natural No le vaya a hacer mal ¿No? Como han visto amigos Hemos pasado nuestro día Aquí en casa Yo salí un momento Nada más a comprar regalitos Pero este Hemos pasado en la casa Pues estuve cocinando Limpiando Haciendo tareas con tu Ana Me alicé el cabello Como ven Aproveché en alisarme el cabello Porque ya Mañana quiero empezar Toda mi semana Pues ya Lacia Peinada Así se me hace más fácil Arreglarme amigos Porque Cuando no me aliso Pues tengo que hacerme las trencitas Entonces Así gano un poquito Ya de tiempo Estoy un poco más arreglada Y solamente ya me tengo Que maquillar Y bueno amigos Mañana Tenemos Vacuna con Lara Tenemos que llevarla a su control Mañana Tu Ana Tiene colegio O sea Mañana va a ser un día Ajetreado Y a buena hora Que mi esposo Mañana entra a trabajar En la noche Para que me pueda echar una mano Y pues me ayude ¿No? Y es lo que vamos a hacer Mañana Mañana También su cumpleaños Como saben amigos Hoy día un poco Que hemos celebrado Nos pusimos a tomar Cuba Libre Los dos nos tomamos Un vasito cada uno Pues escuchando música Conversando Mientras Tu Ana Iba haciendo tarea Y Lara estaba dormiditas Estamos en la sala Este Un rato Escuchando música Pasamos un rato Solos ¿No? Y es lo que hemos hecho El día de hoy Y bueno amigos El vlog del día de hoy Va a llegar hasta aquí Espero que ustedes Hayan tenido Un bonito día O que sigan teniendo Un bonito día Ya por aquí Se nos acabó el día Y bueno amigos Sin más que decirles Pues Les recuerdo Que tengo Facebook Y Instagram Que me pueden seguir Por allá como peruana Viviendo en Turquía No se olviden De suscribirse a este canal Si son nuevos De darle me gusta De compartir Para que mucha más gente Nos conozca Y se entere Que existe este canal No olviden De no saltarse Amigos los comerciales Para que Youtube Nos pueda monetizar Nuestros videos Para que nuestro Esfuerzo diario De hacer estos videos Valga la pena amigos Y bueno Agradeciéndoles a todos Por su gran apoyo Que me dan Día a día Estoy muy feliz De que mis videos Les gusten Los entretengan Y que aprendan Un poco más De esta cultura Que se vive por aquí En Turquía Y bueno amigos Nos vemos mañana En otro próximo video blog Cuídense mucho Pórtense bien Boruchudos amigos Y bueno Y bueno Y bueno